En seguridad pública, El Salvador tiene una nueva cara. Los homicidios y las extorsiones han tenido una drástica disminución junto a la contundente lucha contra el crimen. El gobierno implementa acciones de prevención para ganar esta buena batalla. El presidente Mauricio Funes, junto al Gabinete de Seguridad, encabezan el diálogo para alcanzar un gran acuerdo nacional. Aún falta mucho por hacer y el compromiso continúa. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Por iniciativa de la Presidencia de la República, nace la Ley de Acceso a la Información Pública. Como Corporación Policial, nos sumamos a este esfuerzo que contribuye a perfeccionar nuestra democracia. Unida de Acceso a la Información Pública, Policía Nacional Civil. 26 sujetos capturados y acusados por los delitos de homicidio, agrupaciones ilícitas y otros es el resultado de un operativo que se desarrolló la madrugada de este miércoles en los municipios de Chalchoapa, Atiquisaya, El Congo y otros puntos de la ciudad de Santa Ana. Los registros y procedimientos fueron apoyados por agentes de la unidad antipandillas. El jefe de la región occidental, comisionado Douglas Omar García Funes, dijo que se realizaron un total de 37 allanamientos, 26 capturas efectivas mediante órdenes administrativas y 18 intimaciones en distintos centros penales del país. Los cuatro homicidios cometidos por estas estructuras criminales versan de entre 2009, 2010 y 2011 contra pandillas MS-13 en las zonas de Río Zarco y la colonia Lobato. Las víctimas de los casos fueron asesinadas con armas blancas y contundentes por sus agresores. Los detenidos serán acusados formalmente por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y conspiración, ya que se tiene conocimiento que estos desarrollaban reuniones en las cuales planificaban los asesinatos. Sobre la participación de la unidad antipandillas en estas operaciones, el comisionado Pedro González, subdirector de la misma, aseguró que se está apoyando a las distintas regiones del país. Esta es la segunda operación que hacemos acá apoyando lo que es la región occidental y en la parte de lo que es Santa Ana estamos por lanzar también otros apoyos. En esta operación se contó además con la participación de unos 30 fiscales quienes apoyaron el esfuerzo investigativo en contra de los imputados. En nuestro país, 8 de cada 10 homicidios son cometidos con arma de fuego. ¡Sé tolerante! Portar un arma de fuego se constituye un peligro inminente. Tener un arma es temer un problema. Cero armas, más vidas. Policía Nacional Civil Crime Stopper, la red mundial contra el crimen. Ingresa a www.tupista.info donde encontrarás las fotografías con los rostros de los delincuentes más buscados a nivel nacional e internacional. Si tienes información sobre estas personas, ingresa a www.tupista.info Llena el formulario con la información. Te garantizamos absoluta confidencialidad. Este servicio es anónimo y seguro. Ayúdanos a poner a los delincuentes tras las rejas. El Salvador Crime Stopper Ayúdanos a seguirle la pista a los delincuentes más buscados. La información brindada tiene una recompensa. Este es un esfuerzo de El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública Policía Nacional Civil Y la Fiscalía General de la República El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública